El árbol en el vientre Estoy hecha de pequeñas raicillas Susurro un árbol debajo de la negra lengua Escupo mis dientes de león en el beso Mil vulvas sobre tus vellos Mil bulbos sobre tus poros En el vientre del árbol Las manos que empujan al concreto Soy como una grieta Un paisaje en quiebre Ranura y alumbramiento Solo debajo del árbol Me calmo Envuelta por su manto que me abduce Sé de su presencia Soy suya en una sombra plena En plena luz del día Transparente de noche De crujidos animales en la sangre De sus ramas Árbol Dilata el tiempo Mirarte me planta Tu voz en el viento Asisto a tu habla Que es otra Me he visto de ti Mientras me seduces Asisto al intercambio de almas ¿Y qué pasaría si pasaría si pasaría? ¿Sabes de su seis veces? ¿Sabes de su muerte? !